La mañana de este jueves 8 de diciembre, en conferencia de prensa ofrecida por autoridades educativas de la Escuela Secundaria Profesor David Noble, así como por los directores de Cultura y Desarrollo Social de la actual Administración Municipal, dieron a conocer los detalles de la edición 2022 del colorido y magno desfile navideño que organiza dicha institución educativa y que se ha convertido en una importante tradición en Misquiawala. Es hacer el énfasis del desfile navideño que ya tiene 18 años, que se ha venido realizando, salvo los de la pandemia. En este desfile navideño participan 67 trabajadores de la institución, todos desempeñando una actividad, una comisión, un encargo, con 717 alumnos que también están trabajando, entre hombres y mujeres, que tenemos un total de 351 varón y 360 mujeres. Cabe remarcar que todas estas actividades son con el apoyo de los padres de familia, son los que aportan de alguna manera la situación económica en la construcción de estos carros del desfile navideño. Y vamos a hacer énfasis que esto nació hace 18 años con la Academia de Tecnologías. En ese entonces, se sentaron, platicaron, salió la grandiosa idea de hacer un desfile navideño. De ahí nace, se construye y se tiene, como hasta ahorita, la aportación, el trabajo de todos los trabajadores que conformamos la Escuela David Noble. Ya es o algo establecido que David Noble se distingue por este desfile navideño hecho año tras año. Y hoy que regresamos a las actividades normales, queremos hacer el hincapié de que estamos poniendo lo mejor de cada uno de los trabajadores, de los alumnos, para tener una proyección ad hoc al prestigio de esta escuela, con su gran trayectoria que se tiene. Comparsas y carros alegóricos, preparados por personal docente, alumnos y padres de familia, harán pasar una mágica noche a las y los presentes en dicho evento. Además, se espera que más instituciones educativas se sumen a este desfile que promete atractivas innovaciones y un gran ambiente familiar. Soy su servidora, la maestra Leticia Torres Gutiérrez. Antes que nada, pues yo quiero igual hacer este énfasis en la invitación que les hacemos a todo el pueblo para que se unan a este evento que vamos a tener este próximo viernes, mencionando el recorrido que se va a tener. Como punto de partida, pues todos nos vamos a concentrar aquí, en la escuela David Noble, el punto de partida va a ser de aquí. Y vamos a tomar todo el recorrido en lo que es la avenida 16 de septiembre como calle principal, dando vuelta a lo que es atrás de la presidencia, perdón, de la iglesia y de la escuela primaria Amado Nervo, retomando lo que es la calle Migromante y toda la calle principal que corresponde al centro, girando en lo que corresponde a la presidencia. Les hacemos esta invitación a todos, se va a dar dos vueltas para que todo el público tenga acceso a ver el maravilloso trabajo que nuestros compañeros están realizando. Y de esta manera, pues también, pues unirnos ya a este evento que se nos marcaría lo que son las fiestas navideñas, que tanto nos hace falta con este tiempo que estuvimos de pandemia. Cada carro lleva una temática y lleva su significado completamente navideño, en donde se conjugan ese aporte de ideas y también hasta de padres de familia. ¿Por qué? Porque todos participan, todos colaboran en la creatividad de estos carros que se van a exhibir el día de mañana. Sí va a haber muchísimas sorpresas, van a ver algo diferente, algo que distingue y va a seguir distinguiendo a la escuela David Nau. Y hoy, en este desfile que es el meollo del asunto, son los alumnos de segundo año, 10, 10 comparsas, más aparte las que se adhieran organizadas por los propios alumnos. Han pedido participar terceros años, primeros, pero son 10 de segundo año que van a participar. Son 5 carros que se han hecho equipos de ahí para que participen. Tenemos a nuestros invitados, nuestras autoridades educativas, la secretaria de nuestro nivel, que es la maestra Aurel, a la cual se le hizo extensiva una invitación para que puedan acompañarnos. También mencionar que el desfile va encabezado por conductores que son alumnos de nuestra institución. En todo momento van a estar llevando el programa. Habrá tres puntos de conducción. El primero que es frente al preescolar, que es en la Glorieta, sobre la 16 de septiembre. El otro punto es sobre presidencia. Ahí estarán tres de nuestros alumnos. Y en la plaza, en el centro, que es la Pérgola, ahí estarán dos de nuestros alumnos. El desfile navideño que está organizado por la escuela secundaria, profesor David Noble, llevará en esta ocasión alumnos para conducir. Desde los directivos, administrativos, docentes, manuales, que han hecho un gran esfuerzo por la elaboración de los carros en la participación de este desfile navideño, que ya es una tradición de nuestra escuela. Mi reconocimiento, mi gratitud para todos mis compañeros trabajadores, en los cuales no quiero dejar de mencionar a ninguno, pero todos están haciendo su labor como les corresponde, de acuerdo a su comisión. Entonces, pues una admiración por parte de nuestro sindicato, el sindicato de la sección 15, en la cual pues tienen conocimiento y también se les ha hecho la invitación para hacer este desfile. Entonces, pues mi gratitud para ellos y el reconocimiento para cada uno de ellos. Al finalizar el tradicional desfile, se dará paso al cartel artístico y cultural, donde resonarán villancicos tradicionales, disfrutarán de una divertida pastorela, así como danza clásica y moderna, y para cerrar con broche de oro, la presentación estelar de Grinch, el musical y el gran encendido del árbol de Navidad. Tenemos la invitación a la pastorela de la mano en elvo, participa con nosotros el CAE municipal y también la escuela de educación inicial. Son las escuelas que están participando con nosotros en este desfile. La escuela de danza, también viene a participar un grupo del aula media, que danó a nivel internacional, viene una chica a participar con nosotros. Viene también participando con nosotros las bastoneras de un grupo también de aquí, de Mezquiaguala, viene un grupo de Mezquiaguala, son los que participan ya en el programa. Vamos a comenzar con nuestras bastoneras de la Escuela Profesora Noble, y después habrá una participación de villancicos del CAIC, de aquí de Mezquiaguala. Posteriormente tendremos la participación del Coro Infantil y Juvenil de Mezquiaguala, que es un conglomerado de niños y jóvenes que forman parte de este grupo choral, que estará haciendo lo suyo, un repertorio de canciones y villancicos tradicionales de Navidad. Posteriormente tendremos la comparsa de la Escuela Secundaria de Villanueva, que se verá en el desfile, pero ya en la programación que tendremos en el Teatro de la Iglesia Libre, llamado La Pérgola Municipal, contaremos con una pastorela que nos proporciona la Secretaría de Cultura del Estado, que es tradicional, es la pastorela, es decir, las pastorelas son una tradición que llegó desde la época de la Colonia, y se han mantenido como una de las características de la Navidad, sobre todo latinoamericana y en particular mexicana. Bueno, hay un ballet de la Escuela Cristina Gallardo, en algunos números que presentará un ballet clásico de esta escuela, y también tendremos villancicos, en inglés, por la Escuela Secundaria de Ritónico, supongo que en algo de la cátedra de inglés, y también tendremos, ya como para cerrar esta programación, el Museo Cali de Periche. Es un programa variado, que va a estar al término del desfile, y se prolongará hasta el sentido del barrio. Reiterar la invitación de parte de la Escuela Secundaria Profesor Rami Noble, conjunto con el Gobierno Municipal de aquí, de Vizquia Huala. En ese sentido, también agradecemos las atenciones que ellos han tenido para nosotros, para que se lleve a cabo y se desarrolle este desfile de la mejor manera. Insisto, reiteramos la invitación para toda la profesionaria del pueblo de Vizquia Huala, las esperamos. La cita es mañana, en punto de las seis de la tarde daremos inicio. Y pues es un ambiente familiar para que todos puedan acudir, que puedan disfrutar de este inicio de las fiestas decembrinas, y que puedan disfrutar todos, todos en familia. Les esperamos a todos. Ya se ha comentado también, que al finalizar el desfile se iniciará con el programa navideño, ahí en el centro, y al final se llevará a cabo el incendio de la cola. Habrá sorpresas, va a ser un buen ambiente. Reiterando lo que acaba de hacer el maestro de la secundaria David Noble, la invitación a toda la ciudadanía. Por parte del ayuntamiento los invitamos a participar. Le agradecemos mucho a David Noble todo el trabajo que viene realizando día con día. Aparte del desfile navideño, hay un gran trabajo que vienen realizando todos los docentes, director, de ver este excelente trabajo a todo su personal. Y pues reiterarles de nuevo la invitación de que participen en este gran desfile navideño. La pandemia no nos permitió dos años participar en este desfile, pero hoy son 18 años donde la David Noble sigue trabajando y trabajando para darnos este gran día de luces, este gran día hermoso que es la gran Navidad. Decimos que el diciembre es hermoso por todo lo que hay. Yo quiero decirles que día con día es hermoso, que solamente lleven una vida como debe de ser. Muchas gracias a la invitación. Mañana a las seis de la tarde inicia el desfile y después todo lo que tenemos en el camino. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.